A mis hermanas, a mis sobrinas por el baile, a mi esposo, porque también ha dicho que él ha estado por teléfono, al presidente de todos los detalles con mi cuñada. De nuestra baby, mi primera bebé, Adasa, acostúmase a nombrar si se va a llamar, Adasa. Quiero agradecer también a mi cuñada, a Vanessa y a mi hermano, porque todo esto ha sido posible por ellos. Ellos han estado al pendiente de toda la decoración, los detalles. Y les quiero agradecer por su tiempo, porque sé que han tomado de su tiempo, del tiempo de su familia para organizar todo esto. A mis mamás también, que han estado igual organizando cada detalle. Mi mamá ha estado al pendiente de la comida, de las casitas. A mis hermanas también, que ha estado igual. ¡Ah, Lula Raje! ¡Gracias! ¡Este es de Irene! ¡Es como un mecedor! ¡Es como un mecedor! ¡Wow! ¡Se mueve solito! ¡Gracias tío! Y gracias Dani. ¡Gracias Dani! ¡Gracias! Música Este es para la mami y para bañar. Original. ¡Muy grande! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Muy bien, princesa! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!